¿Dónde crees que duerme? ¿En ese espeficio también? ¿Cerca del niño de dormiría en los lugares? ¿Dormirían? ¿Compartirían? Suelen compartir igual pinar, en un sitio, en otro, pero como se ve... Pero sí, se pueden dormir por la zona de la ciudad. ¿Escirlo del niño? ¿Es que tú no? 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 Sí, ahora no quieren... Ahora iba a decir, no quieren que le veamos, estaban detrás del pino. ¡Qué bueno! ¿Cómo se lo pasa? Parece el Serengeti. ¿El lobito? Y el lobito, ahí, ahí. ¿Qué cuernas más raras tiene el penúltimo? Como echadas para afuera, así todas. El que se está peleando ahora. Sí. ¿Sí? ¿El maldito? ¿ people confirmate la dita? ¿Qué cuernas Right? Ese... ¿No fernas? No. No es el steambo Safe. ¿No? No, por favor. Ven el auto a todos. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Sí? No, no. No, no. No, no. Gracias.